hola bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es mildred y bueno quiero exponer una situación bastante lamentable que me pasó con el banco mercantil yo no soy de mucho de este tipo de vídeos pero bueno creo que tengo que expresarme y tengo que decir por qué me siento discriminada y hoy digo hasta un dolor de cabeza por lo que me sucedió bueno este como sabrán me están viendo de youtube muchos de ustedes yo soy youtuber montice mi canal este año y este obviamente ya saben de qué es mi canal aunque yo también hablo de tecnología de tantas cosas quise cobrar mi canal también para hacer un vídeo tutorial de la experiencia siendo venezolana y cómo cobrarlo y utilicé el banco mercantil para recibir mi primer pago ya que youtube ya después de cuatro meses creo de haberme monetizado pero años trabajando en youtube finalmente llegué al umbral mínimo de 100 dólares para poder recibir mi primer pago de youtube escogí el marco el banco mercantil porque es uno de los bancos que tiene más trayectoria en esto de transferencias internacionales y haciéndole transferencias a los youtubers y bueno básicamente coloqué los datos el último pago de youtube a le llegó el viernes a los venezolanos y ese día como una hora unas horas o unos minutos que ya le habían pagado a todos me llaman por teléfono de un número personal quiero aclarar diciendo que tenía una transferencia bloqueada en del banco mercantil una transferencia internacional y me empezaron a hacer preguntas que me hicieron sentir muy poco cómodas que expediente había abierto o sea cómo creé mi cuenta bancaria yo soy trabajador acá en venezuela también o sea con una carta de trabajo este hilo de youtubers yo cuando me aperturé mi cuenta yo lo dije pero la persona que me tocó ese día me hizo preguntas muy extrañas como que pero qué haces qué haces o qué es eso no entendía muy bien de lo que estaba hablando así que yo no pude como que anexar nada de que soy youtuber o sea entonces bueno este con este requisito puedo abrir la cuenta y es el viernes que me llaman el viernes pasado me llaman diciendo que estaba bloqueada o estaba retenida en caracas una transferencia internacional que necesitaban que yo enviara soportes de la misma lo cual me parece muy extraño porque eran 104 dólares y que el banco tiene que entender que a mí me estaba haciendo una transferencia una empresa internacional accen google accen entonces pero entendí lo de hacer el entregar el soporte de 104 dólares no tuve problema voy a intentar dejarlo acá censurado de hecho yo lo yo sí lo entregué y me pidieron mis redes sociales cosa que no entendí porque ellos preguntaron qué haces qué haces y yo no tengo que mentirle a nadie soy youtuber le dije que era youtuber aparte y que posiblemente esa transferencia bueno posiblemente no era de ellos y me hice bueno y me traes todas tus redes sociales que eso sí me pareció una un atrevimiento una recta como que todas mis redes sociales yo no te tengo que entregar todas mis redes sociales pero yo no tengo nada que ocultar llegó lunes muy entusiasmada mire pero son 104 dólares aquí está el recibo de pago hasta mi canal de youtube y me pidieron otros no tienes instagram y yo ahí sí lo dejé claro el canal que está monetizado en este y yo te entrego de dónde proviene el dinero de este canal yo no tengo por qué dar información de personal sea de mi instagram mi facebook esas cosas personales yo no tengo que por qué estar dando pero si soy sincera que soy muy correcta yo entregué la que fiesta yo entrego esos papeles el día lunes y me llaman hoy diciendo que mi transferencia fue rechazada porque mi contenido es de criptomoneda y no es no cumplen los lineamientos del banco mercantil y yo o sea yo estaba muy nerviosa yo grabé la mitad de la conversación yo fui muy tonta ahorita que escuché la conversación y yo como que como quien no los cumple porque yo conozco a varias personas que hacen el mismo contenido el mío y están cobrando y hablar de criptomonedas no es ilegal en este país no es ilegal yo les dije cuando me dijeron no es ilegal yo le dije hablar de criptomonedas no es ilegal en este país no pero a nivel interbancario sí quiero que me muestren esa ley yo le dije que no que la transferencia que yo recibí es de google accent no es de no es de criptomonedas no es de criptomonedas quiero que entiendan este banco mercantil lo que yo cobré es publicidad de accent de youtube yo no tengo ningún tipo de transferencia de criptomonedas en el banco mercantil quiero que esto lo que se quede muy claro porque prácticamente están con mi forma me desinformaron diciendo cosas que no son ciertas me están hablando de unos lineamientos yo cuelgo la llamada bueno antes de colgar esa llamada me dijeron que tengo que comunicarme con google accent porque ese dinero no salió pero me habían dicho que si el viernes que ese dinero no lo permitieron que entrara y que ya está de retorno aunque yo tengo la transferencia de que lo recibieron fue enviado no hay un problema estuve muy triste reaccioné llamé al banco y cuando llamo al banco me dicen que ellos no pueden hacer nada que mercantil tiene una estructura de su desorganizada sea cada entidad tiene como no no hay gente que ni siquiera sabe de lo que yo lo estoy hablando en el mismo banco mercantil ellos me dicen que si no me negaron a si me negaron me la que eso es todo que ellos no pueden hacer nada que yo simplemente son un departamento de que da la información si la aprobaron o no y yo bueno quiero que me den esos lineamientos porque repito y vuelvo a repetir lo que yo estoy haciendo no es ilegal yo estoy dando información y yo estoy libre de dar la información con tal y no esté hablando de cosas ilegales de pornografía de guerra yo no estoy hablando de nada nada malo y me dicen que no que esos lineamientos son internos que yo no los puedo que ellos no lo pueden compartir y yo se tienen unos lineamientos internos que yo no puede o sea que me están prohibiendo si yo entro en la página del mercantil donde están las opciones para yo poder recibir esta transferencia ahí no hablan de ningunos lineamientos simplemente hablan de cierto tiempo y que esté mi cuenta actualizada cosa que no está entonces me están negando estos lineamientos y yo en esa conversación la grabé porque yo estaba muy a la defensiva y muy tonta así como que ajá y esto yo puedo ser pero es que realmente yo no hice nada malo a mí me están discriminando un amigo un suscriptor de canal me dice no se están discriminando por ser mujer y yo no yo de verdad yo no creo que el banco mercantil no me quiera prohibir un servicio o bueno prohibir no me negó el servicio por ser mujer porque él me dice claro pero es que piénsalo y es un amigo hombre porque hay varios canales ustedes mismos pueden googlear o sea que hablan de que tu moneda es acá en mesa y tienen vídeos de cómo reciben sus pagos de youtube a través del mercantil y ellos pueden y yo no entonces es algo que me dejó pensando que espero que no sea así no creo que sea así que el banco mercantil sea un banco tan anticuado y volviendo a la segunda llamada que yo estábamos hay esto o sea yo simplemente formulaba la misma pregunta de diferentes formas para que me dieran la respuesta que yo quería escuchar de que a no si te vamos a librar el dinero no si puedes utilizar este servicio y lo dejo ir como bueno acepto que me están discriminando por mi contenido que la persona que se entró a moderar mi canal no sabe de nada que vio cripto monedas y empezó a inventarse cosas extrañas no me enviaron ningún correo diciéndome por qué me lo negaban yo no puedo entrar en mi cuenta mercantil y ver dónde está la transferencia yo no tengo ningún tipo de conocimiento se me ha negado ese conocimiento yo llego al punto que acepto acepto que me discriminaron que no me quieren en el mercantil acepto todas estas irregularidades le dije bueno me puedes dar el ida de la transacción del rechazo porque para poder hablar con google access para ver cómo está ese dinero me dicen que no ellos no me pueden dar eso que eso nada más se lo dan al banco emisor que a mí que soy la dueña de la cuenta que yo les di un comprobante de pago que nada más la persona que es dueña de la cuenta de accen y que es dueña del banco ya que nada más yo tengo se los di y ellos no me pueden entregar mi información con el estatus de mi dinero es muy poco dinero se los voy a mostrar esto lo que hice cuatro meses ya dejaron la captura un poco más de 104 dólares y 607 me quitaron algunos dos dólares el google access por los impuestos y bueno de esa forma es lo que quería informar lo que está pasando simplemente se me negó un servicio se me discriminó un servicio del banco se me está negando estoy siendo discriminada no sé por qué hay personas que cobran acá no es ilegal hablar de criptomonedas pero veo que le caí mal a alguien y me llamaron diciendo que yo no puedo recibir transferencias internacionales atra por mi contenido y que no lo vuelva a intentar y que me olvide de ello y bueno me gustaría que me pasaran un informe que me pasaran esas leyes que tienen esos lineamientos o que esto escale y vean las personas que tienen incompetentes porque en algunas partes me trataron mal quizás yo también dentro de mi de mi desespero yo me expulso la nota y me da risa me dan cara de llorar porque estoy toda triste como que ajá y si hago esto yo nada más hago contenido de esto les y no y bueno así dejo todo bien en claro hay gente que me está apoyando hay gente que está diciendo que por qué hablé de las cripto yo tengo libertad de expresión yo no tengo que ocultar ni nada ni siquiera banco mercantil y pero ellos si me ocultan la información y tienen todo muy secreto tanto así que no me pueden ayudar el idea de una transacción fallida o rechazada creo que aquí dejo las cosas muy claras si quieren más información vamos más más de 10 minutos de vídeo lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos y quizás no sé qué voy a hacer voy a cobrar de otra forma es muy probable que me regresen el dinero a pesar de que están actuando en balance nos vemos